Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a StarCraft 2. Bueno, pues en la última misión convertimos a Gerrigan una vez más en Zerg. Ha llegado la hora. Enfréntate a los demás líderes de manada. Toma lo que les pertenece. Entrégate al destino de todo Zerg. Vale. Aquí, bueno, lo estoy tapando yo como siempre. Pone recompensa principal, 5 niveles de Gerrigan. Misión adicional, 4 niveles de Gerrigan, que interesa, 4 niveles más. Y aparte, misión de evolución hidralisco, que a mí me mola mucho porque es la unidad que más utilizo para atacar, defender y todo. Así que, a ver si la podemos hacer bien de chill, tío. Las misiones cada vez serán más largas, ¿vale? Hasta ahora estoy haciendo 2 misiones por vídeo. Vamos a ver ahora. Debes conocer a tus enemigos. Yardra, un gusano cuyo ácido arde como el fuego. Crave, un gigante consumido por el odio. Slivan, la madre eterna, vana y destructiva. Un gatado gigante. Y el resto de Cer te seguirán. Madre mía, la cantidad de langostas que ha tirado. Han enviado a casi toda su prole contra el enjambre. Lo que les hace vulnerables. Zagara, defiende el leviatán. Yo me encargaré de los líderes de manada. Ah, que vas sola. Yo. Ah, me puedo saltar donde quiera, ¿no? Habilidad ofensiva, carga siónica, rápida y vestida, elimina criaturas en camino. Habilidad ocheta que estaba esta. Yo soy quien enjabla. Un nivel de carga. Reliquia, origen si el naga. Alberga información genética. Importante, recoger. Vale, estoy mirando para no dejarme nada. De seguida. Nuestra ayuda de cucarachas primigelias luchan con la prole del chakra. Nueva forma. Manipula esencia. Sana y vidas. Cura, reina y ser próximos. Habla. Tu reina. Ah, vale. Vale, vale, vale. Yo lo hago. Pumba, y cura a todos. Y aparte deja una regeneración de vida. Uy, qué bueno. Da bastante daño, ¿eh? Aquí arriba, tío. A ver si por aquí hay alguna cosita. Hola. ¿Qué tal? Uy, me ha matado uno, ¿no? Me ha matado uno, sí. Me supone que el líder de la monada está por aquí. Pero yo es que no me quiero dejar nada, ¿vale? Mira, veis, ahí quedaba uno. Está chetadísima, ¿eh, tío? Vale, tenemos dos de cuatro. No queda en esta zona. No se puede leer allá. Vale. No queda en esta zona. Me tengan con muchos porque con Karrigan hago el barrido ese. Adiós. Cuanto antes, mejor. En seguida. Bueno. ¿Qué pasa ahora? No tenemos más cucarachas. La líder de la manada corrupta, ¡no! ¿Tienes miedo, Yakra? Ya sabías que no tenías opciones, ¿cierto? Tu cambio no significa nada. Te voy a arrancar la carne, Adidas. Adidas. Acepta la muerte. Muere, Insector. Está poniendo huevos. Destruidlos. Ha llegado un momento. Nos adaptamos. El enjambre lo puede descargar. No tenemos líos. Enseguida. Dios, soy del enjambre. Deja de moverme. Ha quedado encima de la cucaracha. Vale, lo ha absorbido ya. El enjambre hace más grande. Este mundo es mío. Yo le iba a atacar ya. Los hidraliscos primigenios parten iguales, ¿no? Rápido, destrozad los huevos antes de que eclosione. Ir primero a por los grandes. No tenemos líos. Tu rey. Primero a por los grandes. Yo yendo a por el... Hoy. Dale yo. No, pero que querrían también puro con ella. Vale, cuidado por aquí. Que no me distraiga yo con nada. Perfecto. Que sorpresa me espera aquí. Ah, mira, ya había visto. Hostia, de los huevos. Uf, son de los grandotes, ¿eh? O sea, delante del ultralisco. ¿Tú qué? Vale. Vamos a hacerlo rápido. No lo hemos dejado nacer. Pero tenía pinta de que iba a ser un ultralisco de cada uno. Hubiera estado jodido, ¿eh? Si iban a hacer un par de años seguido. Vaya mía, tío. El dash que hace la querrigan, tío. La querrigan siónica. Mola que flipas, ¿eh? Le falta vida a mi tropa. Pues le doy a la S. Vamos. Lo curo. Y si no se cura el entero, le aumenta la regeneración. Tengo que regalar a nivel 41 ya. Pasado. Me da un idealisco. Una unidad de hidralisco. Vale. Este simplemente había que esquivarlo, creo. O si tú lo dices. Espérate, ¿qué? Que lo voy curando. A los míos, entonces. Lo absorbe todo, ¿eh? Como chupa. ¿Tengo que volver atrás? No. Ultralisco. Aquí el de Haka, pues nos va ayudando poco a poco. Aquí queda un nivel de querrigan. Y lo del hidralisco, no sé cómo se consigue, ¿eh? Ahora investigaremos, tío. La venganza será. Estas criaturas se explotan cuando te detecan. Habla. ¿Qué pasa? Pues se hago así. Claro, las mato antes de que exploten. Mira, cuidado, ¿eh? Aquí hay un salto. Puede ser aquí. Se han matado a todos. Vale. Necesitaría. Saber lo de la misión del hidralisco, donde se consigue. Aunque bueno, no tengo los objetivos, ¿eh? Puede ser algo secreto también, ¿eh? Que no lo diga el juego. Pero bueno, si veo que tal, lo puedo repetir. Hola. También se entierra el ultralisco. ¿El ultralisco puede andar bajo tierra o no? Pero si regeneraba mejor bajo tierra, es solo la cucaracha, ¿no? Creo que ahora mismo estamos todos a tope. Voy con querrigan curándolo. Vamos, vamos. Muy bien. Vale. Por aquí. Las langortas estas. Estas son las difíciles, supongo. Por aquí puedo ir yo entrando. Vale. A ver, con querrigan puedo saltar. Este mundo es mío. Cuanto antes mejor. El enjambre lo puedo. Nos adaptamos. Vale. Yo soy el enjambre. Es que eso explota, entonces... ¿Cómo? ¿Qué es eso? Uy, eso no me lo esperaba yo. Hay jonero de Zerus. ¿Quitas mucho? ¿Cinco solo? Gracioso. Vale, vale. Vienen todos en fila. Entonces yo... Una carga o así. ¡Pum! Me he quitado un montón. Eso me han detectado, van a explotar solo. Pues ya está. Facilito. No me acuerdo dónde conseguir... Lo del hidralisco, tío. Pero te digo que... Todo lo que he hecho ya está probado a tope. Vamos a continuar. Aquí pelearemos contra el gestador ese... Primigenio. El rey de la manada ese. Otro hidralisco. Pero atacan a las unidades neutrales que no hacen nada, tío. Vale, pues nada. Lo del hidralisco se conseguirá después o algo. Aquí no está, ¿eh? Aquí no me ha dejado bajar. Vale, nada. Vamos a hacerlo. Hola. Slyvam. Slyvam. No he entendido lo que ha dicho. Va a atacar ya, ¿no? Vamos a curar lo mío. Con Kerrigan voy limpiando. Un poquillo. Lo que va saltando. Eh. Lo de la baba, loco. Oscuro por aquí un poquito. Saltamos así y muerto. Una pena eso del hidralisco, tío. Este... Ha llegado el momento. Zurban. Has asesinado a los líderes. Has unido sus manadas al enjambre. Y aquí te alzas completa. Eres un ser. Tu esencia rebosa poder. Estoy... Ansioso. Alimentarás mi evolución. La primera en milenios. Me preguntaba cuándo te rebelarías. Únicamente me sirvo a mí. Matar o morir. Ya sabes cómo funciona. Por supuesto. Uno de los dos será consumido y surgirá algo más poderoso que ambos. Es la herencia de los Zer. Nuestra conquista continúa. Lucha, Térgida. Acepta la mujer. Tu reacción. Y me servirá. Solo el más fuerte sobrevivirá. El enjambre. Eres facilito. Eres facilito. Esto lo que le da es 10 niveles, me parece, de golpe. 300 unidades. Ah, ponía 294. Uh. Bugueadito. Es que a lo mejor alguna unidad neutral no ha contado. De estas veces que paso ahí va riendo pim pam. Habré matado alguna sin care. Mi reina, una madre de la prole llamada Kilisa, se ha puesto en contacto conmigo. Ha oído hablar de tus éxitos. Y quiere que su prole vuelva al enjambre. Su prole no es muy grande, pero tiene leviatanes poderosos. Kilisa, escúchame. El planeta Mistath 4 es un centro de producción militar del dominio. Lleva allí a tu prole y destruyelo. Hazlo. Y te ganarás tu regreso al enjambre. Se hará como digas, mi reina. Oh, facilito, eh. Mi reina, tu transformación ha alterado tus habilidades. Si lo deseas, puedes revisar los capos. Sí, vamos a hacerlo ya. La potencia poderosa de los líderes de manada Primigenios ha despertado una columna y muchas habilidades. Al despertar nuevos niveles de habilidades, también obtendrás nuevas habilidades en la tercera columna. Vale, y esto es por cuando sea 50, ya lo veremos y tal. Vale. Entonces tenemos como secundario... Vale, pues el empalador o el merodeador. Esos dos evolucionan directamente desde un hidralisco. O sea, hay que crear un hidralisco y el hidralisco ya lo mutamos en un merodeador de esos o como se llame. Así que nada, vamos a hacer esta misión. Planeta Marek V, colmena de enjambre bajo asalto. Planeta Marek V, colmena de enjambre bajo asalto. Ataque lento, daño extraordinario. Recoger esencia, adaptar hidralisco, destruir dominio. Te puedes mover y esquivarlo, creo. Es lo bueno. No te cuarenta y cinco tampoco quita tanto ¿eh? Se ve como va por debajo de tierra Supongo que a más lejos más tardará El emparador no me convence mucho ¿eh? La verdad Secuencia adquirida incorporando esencia de emparador a mutación de hidralisco Ah bueno Ahora hidraliscos pueden mutar en emparadores Sí pero Me haría mucho una ventaja pasiva al hidralisco actual Porque cambia la estética Que significa que puedo mutar al emparador Entonces Vamos a mutarlo El emparador Unidades terrestres solo Es que es lo que a mí me echa para atrás Porque a mí me encantan Unidades que atacan tanto al aire como a la tierra Si pero atacan de lejos Hostia puta Uy Tienen el alcance de un tanque de asedio Los emparadores más o menos Y no atacan tan lento No está mal La comunidad defensiva terrestre está de puta madre Ahí yo me puedo Me puedo entrar aquí Está guapo Y el otro creo que tira púas Hacia adelante Es el merodeador Merodeador estándar Vale Como prueba me ha gustado Pero me gustan más defensivas que de ataque Vale Ahora el merodeador El emparador me gusta mucho para defender Es como un tanque de asedio Es la misma función Esto sale en el broguar Esto no es un nuevo del to Falta secuencia clave para transformación Requiere guarida del merodeador Asegurar guarida cercana Devolver esencia a enjambre Claro Pero es que eso a mí no me gusta mucho El merodeador El emparador me ha gustado más Me ha gustado más el emparador Ah bueno El merodeador puede atacar Ah no Debe estar Debe estar enterrado Vale 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 Es que esa es la cosa tío Unidad ligera Máster salvajes Enterrado rápido Y atacar Destino alcanzado Madre de la flor y prisa En ruta para extraer esencia Superamos en ruta Defender la guarida Máster salvajes Se desplazan Atacan desde el sur Defender la guarida del merodeador Hostia Ha explotado uno cerca Y todo ha sufrido Viene otra oleada Alejadlos de la guarida Del merodeador Claro La historia es que Atacan en área Es decir El emparador ataca A uno solo Pam 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 Y estos van con las pugas A tope Hay 3 o 4 enemigos en medio Bueno los 3 4 Le atacan todo Pero sin embargo El emparador ataca Desde muchísimo Mucho mucho lejos Mucho mucho lejos No se niña hablar Desde muy lejos Ay pues no lo sé chaval Porque está guay Tener ahí Claro es que si me atacan Del aire Siempre tengo alguna cosita Para defender por el aire Entonces me voy a especializar En defensas terrestres Con Para defensa Era mejor el merodeador No sé Me gustan mucho los dos Me lo he dado Me lo he dado por culo Es el típico El merodeador es el típico Zerg El emparador Es como la de esta Primigenia Creo yo Pero el merodeador Es el típico Zerg ¿Vale? Eso está en el Broadward No es novedad En este En este Starcraft ¿Vale? Buenas gente Estamos por aquí Ya continuaremos ¿Vale? Y a ver Que se cuenta por ejemplo De Atka ¿Sabías que el Ancestro Se volvería contra mí? Tú Es Elfie Lo atrajo Y no me advertiste Él Era Zerg Tú Eres Zerg Uno muere Y el otro Se hace más fuerte Ya lo sabes Creo que empiezo A entenderte De Haka Sí Pero bueno El de Haka Va mutando también En teoría Yo creo que En este Starcraft no Pero cuando lo llevas tú En cooperativos En multijugador Lo va mutando Algo así Se hace gigante Está chulo Por aquí Un saludo a todos Y nos vemos la próxima Adiós